Hola a todos de Tierras Ingresas, para el que no me conozca, mi nombre es Fernando y bienvenidos todos a mi canal, a diarios y socio en Inglaterra. Estamos en un show, estamos en South Bucks. Es un concurso, es un CBS, pero que se juntan uno, un especial de Norwich, de Norwich, un especial de Freel o de Rizados, se juntan un Cluster, se juntan... Es un concurso muy grande, se juntan unos mil y pico de pájaros aquí. Hay también un especial, un especial de Lizards y de Lizards. Y la verdad que es muy interesante el show este. Os voy a enseñar el show lo mejor posible y vamos ya, y ya sabéis todos, ¡empezamos! ¡Vamos a empezar enseñándoos unos Norwich, que siempre hay unos Norwich aquí algo increíbles, y siempre hay unos verdaderos campeones aquí trayéndonos Norwich. Fijaros qué cabeza, más impresionante. Fijaros este, muy intenso. Fijaros qué cabeza tiene este intenso. También tenemos algunos Cinnamo o Brunos. La verdad que es muy bonito el pájaro. Mira, tenemos aquí el Best Green. Fijaros qué cabeza, qué cuerpo. Lo bueno que tiene es que estos pájaros se pueden grabar muy bien, debido a que, sinceramente, no se mueven mucho. Y no se asustan mucho, que digamos. Y este es el mejor, el mejor Bruno del show. Este es el tercer Best. Hembra. Que bonitos son. ¡Guau! ¡Cómo me gustan! Fijaros qué pedazo de hemma. Fijaros qué pedazo de hembra. Es algo fabulosa. Fijaros la cabeza tan impresionante. Tenemos también verdes. ¡Muy bien! Los verdes no están muy bien conseguidos en comparación de los otros. Fijaros, fijaros, fijaros estos. Esto es por demás. ¡Qué maravilla! Por favor. ¡Uf! O un tercero hay aquí. Unas cabezas algo increíbles. Un pájaro de daño, ¿eh? Unas cabezas algo increíbles. Unas cabezas algo increíbles. Unas cabezas. Lo que ha sido la mejor cupid de alojamiento. Ah, de cerveza. Fijaros que cabeza, que cuerpo Y este de second best, se ha bañado ahora, qué pena No, 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 no También tenemos un buen grupo de York A ver si podemos conseguir verlos bien Mira, qué posiciones Este es buenísimo, me gusta mucho este pájaro Se ha llevado un primero en su serie Gracias 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 Fijaros este green Como marca la posición de la cola Demasiada exagerada Un blanco Que son feed Un blanco Esto debe ser de novices porque ya no tienen la misma forma, el mismo color, el mismo... Ya no son iguales, aparte tenemos también una buena sesión de lisa, algunos mejores, otros peores. Estos son no color, o sea, lisa natural color, lo que llaman aquí. Los que estamos acostumbrados a verlo en España o en cualquier sitio. Y se ha llevado el Beshin Show de Lizard, se le ha llevado un non color. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!